Enclavado entre los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, Chignahuapan es el municipio mexicano que vive la Navidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto porque su principal actividad económica es la elaboración de esferas navideñas. Hoy Chignahuapan es el principal productor de esferas a nivel nacional. En esta ciudad es común observar talleres donde se producen esferas todo el año. Se tienen contabilizadas cerca de 400 pequeñas y medianas empresas que emplean a artesanos mexicanos. A pesar de que China es el país que comanda la producción de esferas navideñas plásticas con el 92% de cobertura en el mercado internacional, Chignahuapan Puebla es reconocida mundialmente por la elaboración de esferas de forma artesanal.